No salimos de madre a padre ¿Qué significa? Ojalá que te vaya bien ¿Cuántas pixeles son? 1200 ¿De la cámara? ¿De la cámara de fotos? 5 Mira que cabrón, ¿por qué me haces así? ¿Es video o foto? Vídeo ¿Era tío? ¿Facha es esto tío? A ver Espera ahí te van a cobrar el agua ¿Ya sale el tajo de todos? No No Pongan las llantas al derecho ¿Por qué no se suben? Ya ven Ya ven lo que no aprendía A ver Ivancito Ah cabrón, ¿dónde está el Ivancito? Yo creí que eras tú A ver un panzazo Isaac, un clavado A ver Tío, muéntenos la madama A ver aquí están en el video A ver A ver Para subirnos a la casa y aventarnos desde arriba